Sin buscar te encontrarás Con un poder que gestionar Por nacer, por casualidad Por proteger, por investigar Ya te empiezan a llamar No pararás de trabajar Y buscarás la forma de ayudar Son héroes sin capa No podrás fallar Responsabilidad Todos te mirarán Todos te juzgarán A veces sangrarás A veces no podrás No te pagarán No te valorarán Ya te empiezan a llamar No pararás De trabajar Y buscarás La forma de ayudar Son héroes sin capa Un, dos, un, dos, tres ¡Vamos! 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 Es un regalo, es una maldición, es un te quiero y un adiós Es un regalo, es una maldición, es un te quiero y un adiós